Y si bueno, comienza una nueva temporada con despedida de jugadores como Gundo con tan igualito el pelo, todo igualito, en esta forma de caminar de Gundo no se parece segunda temporada de Randinho 12 con el Barcelona en la primera temporada me fue muy pero que muy bien y la idea era ganarle a lo que había hecho Xavi y lo que hubiera hecho yo si hubiera estado en el lugar de Xavi y no fue muy bien, llegué a todas las finales, todas las finales o sea fue una temporada maravillosa ahora las finales en todas me tocó el Real Madrid y por lo que pude ver el FIFA y el Real Madrid tienen una alianza algo dura el Madrid está imposible, lo único que le pude hacer fue un empate en toda la temporada y me cayó los dos de liga normal, el de la Copa del Rey el de la Champions y el de la Supercopa 5 veces jugué con Madrid y de las 5 logró un empate todos los demás me ganó me ganó en todas y en una me dio una paliza y en una me metí como 6 goles que tiene, que tiene el FIFA con el Madrid papi fui subcampeón de todo menos la liga que fui campeón si no vieron esto y no vieron mi frustración y creen en mi cara y todo lo que pasó y como fue que perdí vayan a ver el video después de este por supuesto y si no te has suscrito suscríbete y sígueme en Twitch que esto que estoy haciendo aquí ahora mismo este circulito y todo lo que está pasando ahora mismo es siempre en vivo por Twitch tienes Twitch no te cuesta nada es gratis y me ayuda muchísimo que me sigas ahí para decir puedo lograr monetizar me queda poquita así que por favor te lo pido bienvenido una vez más y nos vamos con la nueva temporada no lo vemos muera aumento de presupuesto bola de billete tengo Gundogan se ha ido Kuwarsir se ha marchado en cedido solo otro que como ustedes quieren ir imagínate bueno ya estamos en transferencia vamos a lo que vamos ahora sí puedo volver a la dirección de equipo a ver Torres y Fatih son los que siguen por aquí más el chamaquito ese nuevo Lewandowski y Roque aquí Rafinha no hay nadie por la derecha que me supla Rafinha medio campos tengo Gabi Pedri de John y suplentes nada más tengo a Torre Fermín y Romeo voy a cambiar las formaciones al 4-3-T de ataque este voy a empezar el juego con mi MCO papi ya me cansé no Pedri es el que va a ser mi MCO va a ser Pedri hay que hacer unos cambios en este equipo muy duros ok Serginho Dess y Araujo son los que tengo por aquí por la derecha García está en talla no está bajando esto mal uno que tengo con D todavía gracias a Dios ay mamá cómo está mi equipo bueno vamos a empezar a votar antes Neymar lo siento pero necesito traer a mi jugador preferido 32 años aquí no importa en el Jalak Sassar aquí no importa mira se le acaba el contrato entre poco puedo venir hasta libre vamos a tener en cuenta que puedo venir libre próximo jugador Leonel Messi ay Randy es una mierda está viejo Messi dice 37 años cuánto tiene de media 89 de media está mejor que todo lo que yo tengo igual igual se le acaba el contrato vamos a tenerlo en cuenta no creo que lo voy a comprar todavía pero ahí está ahora vale todo mundo se me va está bien 130 millones o sea ahora uff te quisiste ir yo no quería ir a que te fuera si yo ya que no crees que te de mi equipo vas a andar tampoco lo voy a llorar lo intente lo intente 152 millones ah el chamaquito nuevo esa es la defensa nueva por el OneDoc Romero también adiós otro que se va del equipo Romero va bien mira la pinta de Romero Romero se parece a Jason Star no siento Romero como que no tiene nada que ver con mi equipo si viene mi jugador preferido al Barcelona el que nunca debió ir ahí está vamos el regreso el regreso del Nate esto es lo que quiero ver yo el año que viene en la vida real bienvenido papi bienvenido de la vuelta mucho menos de lo que vendí el 9 es muy duro si viene ni en la cancha si viene ni de regreso al Barcelona y no es el único contó 79 millones ¿sabes a quién se viene mi gente? el Goat el número uno el Goat del fútbol miren que se viene se reúnen otra vez te quiero mi Barça porque te vas a retirar de aquí porque me da la gana ay papi la compra acá acabo de hacer que me importa a mi lo que se fueron si me da quién se trae aunque tenga 37 años no importa una mierda soy el número uno del mundo mira que bien le queda esa camiseta lo que él sabe es que va con ti él lo sabe ay papá Neymar y Messi gracias a gente de Miami ya no tuviste lo que le ibas a tener muy duro 91 de media Messi ok cuidado y 88 de Neymar cuidado mira la media que tiene todavía boom otra más y el Messi está enviándole la bienvenida a este video miren si no estoy eufórico si estoy que se yo es porque es tardísimo vamos a ser a las 5 de la mañana casi yo sigo aquí guiándole la tapa a ustedes mira el TV me gusta hasta que no se cambie si te ha llamado ok hasta ahora estaban queridos y 76 minutos señoras y señores se viene el tridente desoñado por mí ahí tiene mira la puerta lo que es hacer negocio ahí tiene otra super estrellas bienvenida vamos a ver si este año en Madrid se va a hacer cabrón como que se acabó de su campeón ya según dos que no hizo en el carajo mira aquí le dieron al 10 ya lo voy a pangar don aterro la cancha 263 millones ese si costó dinero y me quedan 300 300 millones luego lo repito la puerta deco chavi así es como se hace y no me vengan como que en el jueguito es muy fácil así es como se hace miren esto miren esto Messi Mbappé Neymar Gabi Pedri De Jong Descondes Estelflo David Ter Steyn muy duro pero tengo el mejor lateral derecho del mundo lo recibe Mbappé lo recibe Randinho formando a mi dream team that's my dream team si todo fuera tan fácil como hacer mi equipo favorito propuesto por propuesto muy duro 26 millones mi MSO favorito ahora demasiado equipo no te dirá nada sea imposible tener toda esa gente en tu equipo imposible ahí está ahí está lo acabo de hacer si con el equipo anterior mi heredero que tenía podía haber conquistado el el quintete aquí nada ahí vamos a contar la copa esa que se hace al principio como la del cestete 91 de media tiene una bestia esa nada me faltaría todo pero no me hace falta llego de Bruyne paja la p*** pff fíjate como está que me siento a este pff Alexander esto es una locura ya me llevo el Marquinhos todo ahí miren este equipo ahora ay papá pff merizu merizu y todo seguimos mejorando adiós mira mi 11 favoritos yo creo que de la actualidad completo imagínate y le queda muy bien el 5 muy duro muy duro señores y señores timber lo siento mucho pero llegó otro ay 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 mi tridente favorito de toda la historia mi medio campo favorito de toda la historia aquí aquí este medio campo de aquí este de aquí pero tengo ahora todo lo mejor todo lo mejor nada más faltaría cambiar con D por Araujo que se me quiso ir y ya tuviera mi tridente este en Beyoncé preferido de toda la vida toda la vida no actual del fútbol actual se me fuecundé también papi pues vamos a comprar un defensa potrico estoy pensando así ahora pónganme en el comentario cuál es el otro si de fin satisal voy a echar un jueguito nada más para terminar todo esto que estoy haciendo ahora porque estoy dormidísimo ya y solamente para probar mi equipo ¿cuál es mi equipo? muy sencillo traje a Neymar traje a Messi traje a Alfonso Debi traje a Kylian Mbappé a Alexanderano a Kevin Debrain traje a Marquillo me faltó una Mabandai tuve dinero para todo eso Laporta Xavi Deco directiva de Barcelona todos los socios tuve dinero para traer a todos esa gente el primer año no gasté un kilo pero llegué a la final de todo qué lindo qué equipo más lindo para la pinta yo ahí no sé ni con quién jugar voy a con Neymar para que vaya qué rico puede jugar así ay se le he pillado este es la hora que me hizo caer en la croqueta señoras y señores lo último que haré en este día maravilloso en el que he formado a Mid-During Team ¿pueden ganar la gochicha en peli esta temporada? le ganan este equipo pues veremos como siempre tenemos una buena plantilla tenemos uno de los mejores equipos ya entonces mi gente no hay más nada que hablar aquí patada de inicial qué lindo ese equipo por favor hoy viviremos hoy viviremos el primer partido de la fase de grupos de la UEFA Champions que lindo ese equipo sin votar a De Jong bueno con De Araújo se fue Iñigo Martín los centrales se fue Valdés se fue qué frescura qué fresco son que me hubiera quedado con todos se quisieron ir me armé mi Dream Team ay chico ya estoy reventado pero estoy la loco estaba por probar esto me alcanzó para ahorrar un año vendiendo gente ganando trofeo ganando dinero por llegar lejos y me alcanzó para formar este equipo que están viendo ahí en pantalla me alcanzó para ni lo pensé así pero bueno es lo que hay no me dio tiempo de comprar la Bandai y me quedé con nada más y nada menos que Eric Garcia un tipo que odié cuando estaba en el Barcelona malo era hijo en sitio y con que lo idan pero bueno hoy el Barcelona forma de la siguiente manera Darstegen bajo palos oye los nombres que te faltaron miren eso tiene que seguir quitándole casi voy a que me voy a hacer en Madrid miren este año en la cabeza ese equipo miren esta es la foto esa es la foto esa es la foto de portada para mi canal de YouTube y por el mundo al que te exhorto y te pido que te suscribas desde ahora por favor ahora que estás aprovecha y dale el botoncito ese que está acá abajo de ruido y suscríbete mi hermano para que me apoyes y miren las cositas que hago para ustedes sobre todo las ediciones no fuimos ya dejan la mola como es el tipo más cansado vamos al tranquilito este si tira de león primero de parado que duro ahí tenemos al nuevo número 2 que pinta tira tú me quitaste la asistencia esas caras Eric sobras ahí uff bicicleta uff coge ahí uff me quitó la asistencia el dream team papá dream team saludito que se conectó por ahí muy duro pero a veces no sepa que eso duro paro uh tengo un portero también el mujer del mundo pese a que la pesadura que me dura se va de Bruin entra Gabi ven coge ahí que feo que gol feo pero fue gol igual fue que tiré con ti igual tiré ahí pero igual le dio al defensa se ha metido la patica ahí ah no no ha metido la patica se desvió casi nada pensé que se había desviado más pero no importa dos goles ay que fácil de jugar con un equipo así mira Neymar como está mira esto mira mira esto entra Rafinha y Roca ya se acabó esto que bonito que fácil que bonito que excel así fue como disfruté el estreno de Madrid en team tres ocasiones gol hoy hoy Neymar ha tenido un partido sencillamente brillante puede estar jugué como me dio la gana que rico jugué con Neymar bueno mi gente hasta aquí las clases les prometí que voy a llegar hasta aquí y hasta aquí llegué si no han visto todo esto del principio suerte que lo vean y que lo hacen por el canal de YouTube que se llama Chilling por el mundo nada nos vemos en la próxima aventura si no lo tienen que hacer apoyarme siguiéndome en Twitch y suscribiéndote al canal de YouTube este botoncito que está acabado por favor ayúdenme que aparte de todo esto lo hago de mucho corazón porque me gusta muchísimo y lo transmito para ustedes siempre editándolo como yo lo decía para que a ustedes se divierta que les gusta el FIFA se va a divertir aquí conmigo recuerden que todos los sábados voy a hacer un podcast todos los sábados un podcast hablando de fútbol por el canal de YouTube dale se les quiere mi gente chao pesca y a la vuelta y pica y yo rendiño 12 el animal